Bienvenidos a Bellport, un pueblo fantástico. Hay muchos lugares para visitar en Bellport. Mira qué bonito. El primero lugar es una escuela. Aquí tenemos un banco. Aquí está la biblioteca. Y también la oficina postal. Aquí está la farmacia. El supermercado. Mmm, un restaurante para comer comida. Una pizzería. Una heladería. Aquí puedes nadar en la playa. Puedes jugar con sus amigos en el parque. Aquí tenemos un museo. Aquí está la gasolinera. Una iglesia. Cerca del Bellport tenemos una piscina. Cerca de significa near. Lejos de Bellport hay una universidad. Mira los estudiantes. Lejos de significa far. Aquí tenemos la estación de tren. ¡Mira el tren! ¡Chau, chau! Aquí puedes ir a un teatro. Y aquí es el cine. Para mirar películas. Si estás enfermo, puedes visitar el hospital. Y aquí es un hotel. Si necesitas comprar algo, puedes visitar el centro comercial. Y aquí es un ejemplo de una tienda de ropa. Ustedes pueden ver que hay muchos barrios en Bellport. Bellport es un lugar ideal para vivir. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ha usado. No.